Dale, 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 dale. Tu hija dice Venezuela. Tienes la mordida. Mata a morder un dedo. Dale, dale. Dale, dale. Un beso. Un beso. Voy, se lo doy. Toma la pro con flash, con flash. Toma la con flash. Voy, voy, voy. Mira ahí. Voy, voy. ¿Cómo se le dola la... ...pandadilla, eh? Para la agarrada. Tome, tome. Tome, tome. Tome foto, tome foto. Ya nos vamos, chicos. Henry, lléva. Bueno, ya me lo llevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Epa, ya! ¡No! Pero está extravez harú- ¡Box cada uno! ¡Que site he'sboard y estoy rodeado! ¡Que in philosophy siete τα看yCare andम! ¡I'm almost got rabia! Pero este taro... ¡In vài yand, yandred Leafs, con APRIL Tyre showed you the best YouTuber, Uppey, boom! ¡Éh! ¡Oh, qué besos! ¡Cála! ¡Hola! ¡Hola! ¿Las garrotas que tiene? ¡Sí! ¡Es Amanda! ¡Amanda! ¡Es una tortilla! ¡Amanda!